Oye, esa es una buena noticia. La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, entregó 1,683 computadoras y 160 becas de participación social a algunos universitarios en situación vulnerable a partir de la pandemia. Durante la entrega expresó que las becas de participación social están dirigidas a jóvenes que desafortunadamente perdieron a alguno de sus padres o tutores a partir de la pandemia y por lo tanto la universidad los apoya condonando el pago de cuotas como inscripción, reinscripción, certificados, cartas de servicio social y pagos relativos a la expedición del título. En cuanto a los equipos de cómputo, dijo que se han percatado que no todas las familias cuentan con una computadora en sus casas para los estudiantes. De ahí la importancia en la entrega de estas computadoras como un apoyo. Sabemos que estas becas de participación social no les resuelven el problema, pero sí los pueden ayudar para que no abandonen sus estudios, para que sigan adelante, para que terminen y sean también la esperanza de sus familias para conseguir un trabajo y salir adelante. De verdad, jóvenes, a mí me emociona poder contribuir a través de estas becas para el desarrollo académico de ustedes.